La banda de los Gremlins sale cuando cayeron los menores, eran puros jóvenes menores, desde el Bambu cayeron y ellos formaron una banda llamada Los Gremlins. Era de la raíz del mismo, era que era Bambu, pero ellos hicieron su banda llamada Los Gremlins, que eran puros peladitos jóvenes de la cual muchos hoy en día ya no existen tan muertos. Fui a Isla de Metralaran, fue para la Isla Penal de Coyo. Fue mi primera experiencia, estando yo en la central, matan a un muchacho y de la cual me tocó a mí, cuando vino a la central, en la lancha, con cuatro compañeros más de la ciudad y la cual lo pusimos en un cuarto, el día siguiente vino la avioneta de Santiago y me tocó ver una autosia en vivo, de la cual me entristecí mucho y me tocó a mí y a mi compañero hacer un ataúd y hacer el hueco para enterrar al muchacho y cuando vi que sucedía eso, yo miré para el cielo, le dije, Dios mío, no permita que mi vida perezca en este lugar. Lo enterramos en un lugar llamado El Marañón, con una cruda de palio, nada más como decía Rubén. ¡Gracias! Los bendiga mi gente Una vez más con ustedes Raúl Vargas TV Trayéndote un testimonio Una historia impactante Una historia de transformación Estamos aquí en calle 13 Colón Conocido como el mercado El mercadito de aquí de Colón ¿Verdad? No olvides suscribirte En nuestro canal de YouTube Apóyanos Comenta de dónde nos ves Comenta si eres de Chorrera Si eres de Colón Si eres de San Miguelito Si estás en los Estados Unidos Comenta, ¿verdad? Te vamos a mandar saludos En la próxima entrevista Sin más que decir Estamos aquí con un príncipe de Dios Amado Muchas gracias por la oportunidad Príncipe De aquí a la provincia de Colón Preséntate delante de la cámara ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ricardo William Ayala Vivo en calle 14 Y amador Del sector del Bambule ¿Cómo te decían así en el mundo? En el mundo me decían Enrica William Enrica William Pertenecía a una banda Llamada de Bambú La cual en mi juventud Quiero decirle que antes Entrar a la banda No era esa clase de persona En mi juventud Era una persona Estudiosa Era un deportista Buscaba mis cosas honradamente Pero de la cual en el caminar De eso conocí Un amigo Una amistad De la cual Lo uní Y él me cogió un aprecio Y a mí Lo cual Lo cogió un buen aprecio Los dos Y la cual En el caminar de él Y en mi caminar Eran diferentes Porque yo estudiaba Y él estaba en pandilla Y la cual Cometí un día Que lo mataron A raíz de ese tiempo ¿Cómo se llamaba Ese amigo tuyo? Ricardo Ríos Solí Le decían Maní Maní De la cual A raíz de eso Me llené de sentimiento De ira Ya no quería estudiar Ya no quería hacer nada Y Cometí el error más grande De mi vida Sin pensar Sin saber Lo que iba a pasar Más adelante de mi vida Que fui a Cometí un error En medio de mi incredulidad En medio de mi ignorancia En medio de no tener conocimiento Simplemente La palabra de Dios No sabía Que lo que hacía Cometí un error en mi vida Que fue Cometer Un homicidio Guau Pérate Disculpa Que te interrumpa O sea que Tú eres un pelado normal Tranquilo Tienes esa amistad Que lo ama Lo quiere Lo matan a él Y de ahí Cambia tu vida O sea de ahí Tú Lo que trata de decir Que eso que tú cometiste Fue como una venganza Por decirlo así Eso fue lo que sucedió De ahí Me No ya no estaba bien Porque había perdido Un amigo De ahí comienza mi vida De ahí comienzo yo A meterme En el mundo De la delincuencia De la pandilla Y en el caminar De ahí Hice lo que hice Cometí el error Más grande de mi vida ¿Cuántos años tenía? Tenía 18 años De edad Tenía 18 de edad Era joven Y cometo el error De la vida De la cual No sabía Qué es lo que me esperaba Cuando caigo a la cárcel Fui a experimentar Una nueva vida Una vida que no me esperaba Que no sabía Qué es lo que venía Por delante Alabado sea el nombre Del Señor Pero en el transcurrir De la cárcel ¿A qué cárcel te llevan Inmediatamente? Primero fui A la cárcel La segunda Aquí en calle 12 De la cual Ahí eran Y me mantenían Me mantenieron Por uno ¿Qué me puedo decir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco años Ahí fue Y me mantenían Siempre Allí ¿Quién te recibe En la cárcel? Había Como una rencilla Por eso que había pasado O llegas a la calle Y gente te recibe ¿Cómo fue ese recibimiento Cuando tú caes? Ya estaban Los amigos míos Del bambú Que estaban presos Había varios amigos míos Que ya estaban detenidos En la cárcel De Colón Y ellos me recibieron Y ahí comenzó Otra vida Otra etapa De mi vida De la cual Tuve que Enfrentarme A muchas cosas Tuve que pasar Muchas cosas De la cual Era No era nada Más fácil Era algo difícil Duro ¿Qué fue lo más difícil Ahí En esos cinco años Aquí en la calle La cárcel de Colón Lo primero Aceptar Que estaba preso Que Que tenía que adaptar Al sistema de la cárcel Porque en el transcurrir De eso Había problemas Había varias bandas De las cuales Teníamos problemas De la calle de Colón Que caían presos Y teníamos bandas Y teníamos un confrontamiento A ese tiempo ¿Qué bandas existían Aquí en Colón? Ah, existía La banda del Vaticano Existía La banda del Norte Existía La banda del Bambú La banda de Nuevo Colón La banda de calle 5 No existía muchas bandas Era poca a poca La banda La banda de la unidad De aquí en calle 12 También existía En ese entonces Hubo Hubo Una banda conocida Como los Grendy De acá de Colón Y esa banda Los Grendy Sale cuando Cayeron los menores Eran puros jóvenes Menores del Bambú Cayeron Y ellos formaron Una banda Llamándose Los Grendy Era de la raíz De la misma Era que era Bambú Pero ellos Hicieron su banda Llamándose Los Grendy Que eran puros Peladitos jóvenes De la cual Muchos hoy en día Ya no existe Están muertos Otros están por ahí En la calle Normal Todavía sin buscar El señor Y cada vez Que lo hablo Veo Es necesario Que cambien su vida Porque hay Una sola persona Que puede transformarlo A usted Que se llama Jesús Amén Y le hablo Porque son jóvenes Que la cual Estando yo Ya en la cárcel Cayeron Yo los recibí De la cual Los cuidaba Los proteía Porque eran del barrio Exactamente Pasé cinco años Ahí en Colón Acá ¿Verdad? Después te trasladan Para otra casa Fui La de la Me trasladan Fue para la isla penal De Coiba De ahí me trasladan Para Coiba En Me trasladan Para la isla penal De Coiba De la cual ¿Por qué? ¿Por qué te trasladan Para Coiba? Porque hicieron Hicieron Y no Bueno Bueno Pasó Un problema Y bueno Cayeron casi A más de ciento y pico De ejemplo Y nos mandaron Para Coiba Y ahí me mandaron A mí En ese viaje Me mandaron Para a isla penal De Coiba Ahí fue Donde comencé A vivir una vida Otra experiencia Más grande De mi vida En la isla penal De Coiba ¿Cuál es ese cambio Allá en Coiba Por ejemplo? Saben Porque allá Me imagino Que había gente Más peligrosa Ya en otro sistema Que si el campo Allá en la isla penal De Coiba Era otra vida Más dura Más difícil Porque había gente De alto perfil Había gente De alto perfil Más peligrosa Pero de la cual Tuve que adaptarme A esa vida En ese lugar Y de la cual Ahí Le puedo decir Que ahí tú tenía Que hacer Lo que decía El gobierno Porque si no Te iba a ir Más difícil La cosa todavía Y el gobierno ¿Qué le decía El gobierno Que tenían que hacer? El gobierno Tú tenías que trabajar Si no trabajabas No comías O si no te castigabas Te ponías un altar De la bandera Te ponías un palo de pipa Esposado por varios días De la cual Si te querían dar comida Te daban comida Si no te querían dar comida No te la daban Alabado sea El nombre de Dios Pero quiero decirles Que la experiencia Que yo viví en Coiba Fue mi primera experiencia Estando yo en la central Matan a un muchacho Y de la cual Me tocó a mí Vino a la central Lo va a dar en la lancha Con cuatro compañeros más De la ciudad Y la cual Lo pusimos en un cuarto Al día siguiente Vino la avioneta De Santiago Y me tocó Ver una autosia En vivo De la cual Me entristecí mucho Y me tocó a mí Y a mi compañero Hacer un ataúd Y hacer el hueco Para enterrar Al muchacho Y cuando vi Que sucedía eso Yo miré para el cielo Le dije Dios mío No permita que mi vida Perezca en este lugar Lo enterramos En un lugar Llamado el Marañón Con una cruda de palio Nada más Como decía Rubén Blay Después matan A otro joven De la cual Me tocó a mí Enterrarlo también Con unos compañeros míos Pero a ese Lo enterramos abierto Porque cuando hicieron La autosia Le daban a este envuelto En una marca Una marca La hicimos el ataúd Y lo enterramos Y levantaba a llorar Y le dije Dios mío No permita que Que mi vida Quede en este lugar Se lo ruego Dios por favor En el transcurrir Del tiempo de allá Había un holaje De muerte El diablo Se apoderó En la isla de Córdoba Porque estaban Los chunquis Los chunquis Los hios de Dios La banda de los perros De la cual Quiero hablar De sobre la banda De la perra Algo que yo viví En vivo Con mi propio sol Nadie me lo encontró Tenían un pacto Con el diablo Tenían una oración Del diablo De la cual Cuando esos jóvenes Se convertían Tenían una fuerza sobrenatural Saltaban en el aire Y el primer día Que me querían De la oración Yo no sentía A esa oración Porque ya Más o menos Estaba Estaba leyendo La Biblia Más o menos Ahí No tenía mucho conocimiento Porque leía la Biblia Y siempre Pero se la ofrecieron Sí Siempre Yo la rechacé Y porque yo tenía Más conocimiento Que yo decía Que el único reguardo Mío se llama Jehová Este año Tenía ese conocimiento Pero no estaba Fundamentado Tanto En la palabra De Dios Amén Y después De ahí Me llaman ¿Cuántos años Tuviste En Coyo Estuve tres veces En Coyo A veces metía un año A veces siete meses Ocho meses Por las tres veces En total Puedo hacer como tuve Hice como tres Cuatro años En la isla Penal Y allá Siempre estaba En el campamento Central No Me movía En el campamento Pero allá En la central Me pusieron En la central Para tenerme Más seguro En el sentido Porque me tenía Como una persona Supuestamente Entre ellos Un peligroso Como Efré Banda Y recuerdo Que me llaman Para la sala de guardia Y me dan Un ultimato Me dicen Mira lo que vamos A hacer contigo Rica William Y yo Escúta Gracias conmigo Están pasando Muchas cosas De la cual Tú tienes que ver Yo ¿Por qué yo tengo que ver? No Porque tú te estás Haciendo el desentendido No ¿Qué vamos a hacer contigo? Tú no te puedes Movar de este círculo De este patio Y así Y había guardia acá Y guardia Cuando me movía Me monitoreaba Y me dijeron Donde pase algo Tú vas a pagar Así que yo Lo oraba Dios Sácame de esta isla Dios no permita Que aconteca Y te atribuían Como que tú Eras cabecilla ¿De qué? Como era el F de Vanna Del bambú Del bambú Y te necesitaba Bien relacionado Con todo el mundo Tenía un respeto Pero la cual Siempre Puse a Dios Por delante Porque Dios Para mí siempre ha sido el F El patrón Siempre le decía A mi amigo Yo simplemente Ustedes son mi amigo Y ellos Ellos te llegaban A decir a ti El base Ese patrón De todo Porque yo tenía Un potencial Yo tenía un potencial De la cual Yo podía No maten a sus muchachos Entréguenle sus cosas No pueden quitar O sea que Donde los lugares Que ellos habitan Todo el mundo Estaba feliz Porque no permitía Abuso No permitía Menosprecio No permitía Nada Así que Tenía un potencial En ese ámbito De la cual El gobierno También siempre Contaba conmigo Para cualquiera cosa Para pedirle Para un apoyo Yo se lo daba Normalmente Porque no iba Iba en contra De todo lo que era abuso Y así conocí Demasiada gente De todo lado Y me cogieron cariño Me cogían a peso Que cada vez Que llegaba Por una casa Estaban felices Llegó Rica William Sabían que se acababa Todo el abuso Se acababa el menosprecio Se acababa la matadera Se acababa todo Por eso Lo leía en la Biblia Bienaventurados Los pacificadores Amén Así que yo Me estaba falleciendo Más en la vida En la Biblia Porque la leía Después Me sacaron de Coyva Me llevan a Santiago Santiago Yo vi una experiencia Pero no mucho Porque cada vez que iba Me restringía Porque me tenía Como una persona peligrosa Pero yo siempre decía Que yo era una persona Como un incordiente Como cualquier otra persona Príncipe, disculpa ¿Con qué otros muchachos Así del Bambú Compartiste Así en diversas cárceles Así? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!